All right, excelente. Bienvenidos todos al seminario. Aquí vamos a iniciar en un minutito. What's up? Cualquier pregunta que tengan, siguen venidos todos. Forma de iniciar la semana. Pueden ver aquí, me acaba de mandar un estudiante. Cava, que la vamos a ver juntos. La pusimos desde la semana pasada. Hoy también era el trade de la semana. Enorme ganancia de este estudiante en Cava, que la vamos a repasar. Esta es la competencia de Chipotle, podemos llamarla así. Ok, solo con esta pequeña movida desde el jueves pasado a hoy. Enorme movida en este trade. Y todavía creo que tenemos bastante espacio. También vamos a ver a AVGO y cómo pueden aprovechar esta, que esta sería la segunda trade que nos vamos a montar ahí. Así que bienvenidos todos. Vamos a iniciar aquí en un minutito. Van a aprender cómo ganar 3 mil o más cada semana en la bolsa de valores. All right, así que bienvenidos. Vamos a empezar en tres minutitos. Escriban dónde nos están escuchando. Vamos a comenzar aquí. Enorme movida hoy en la bolsa de valores. Varias acciones. AVGO. Voy a enseñar cómo aprovechar esta para una movida que se viene muy fuerte. Amazon. Bastantes aprovecharon la semana pasada, que las di gratis aquí en el canal. Más del 500 por ciento. Tuve personas convirtiendo 5 mil a más de 25 mil en este trade. O mil a 5 mil. Más de 5 mil. En esta transacción. Así que vamos a iniciar aquí en un minutito. Como siempre, pueden poner like. Compartir nuestro video. Vamos a iniciar aquí. All right, excelente. Bienvenidos al seminario intro de Bolsa Valores. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años invirtiendo en los mercados financieros. Tenemos estudiantes en 53 países que le enseñamos todo sobre la bolsa de valores desde cero. Así que van a aprender cómo funciona la bolsa. ¿Por qué es el mejor negocio que existe? ¿Qué está formado en los índices? ¿Cómo escogemos un corredor? ¿Cómo emitimos una orden? También les voy a enseñar cómo seguir a los grandes inversionistas. Y muchos me preguntan, ¿cómo obtienes éxito? Muy simple. Educándote y entrenándote. La única forma de tener éxito. Muchos quieren tener éxito en la bolsa, pero no se entrenan ni se educan. ¿Y cuáles son los beneficios de la bolsa de valores? Puedes generar ingresos desde cualquier parte del mundo. Puedes trabajar desde tu casa. Puedes hacer tu dinero a trabajar por ti, que es lo más importante. Que eso te deja tener más en familia. Una de mis favoritas frases de Warren Buffett es, si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes, trabajas hasta que mueras. Y esa es la importancia de tener negocios, que tu dinero está funcionando por ti. ¿Y qué herramientas necesitas para invertir en la bolsa? Una computadora con acceso libre. Un poco de capital. Yo diría que unos 500 dólares para iniciar. Una cuenta con corredor de bolsa. Ok. Que hoy subí un video ahí. Les voy a enseñar dónde lo pueden ver. De cómo crear tu cuenta desde cero. Gráficos para analizar. Vamos a enseñar dónde ver los gráficos. Y van a ver una de las estrategias. ¿Y por qué invertir en la bolsa? Mejor negocio que existe. No necesitas empleados. No hay cuentas por cobrar. No hay que transportar productos. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. ¿Y qué es la bolsa de valores? Es el lugar donde se llevan a cabo todas estas compras y ventas. ¿Y cómo funciona? Está diseñado para juntar compradores con vendedores. Siempre hay un comprador. Siempre hay un vendedor. Y estamos comprando las acciones de las empresas más grandes del planeta. Como Google, Amazon. Hoy aprovechamos Cava. Hoy van a ver Broadcom. Y podemos ganar dinero cuando las acciones suben. Cuando las acciones bajan. Incluso podemos ganar hasta cuando las acciones no hacen nada. Solo van lateral. ¿Ok? ¿Y qué es el broker? El lugar donde se llevan a cabo estas transacciones. Uno abre una cuenta con broker. Y eso nos da la conexión a la bolsa de valores. ¿Ok? Y ahí pueden tomar las transacciones. Y tú te quedas con todas las ganancias. Trade stations. Uno de los brokers que enseñamos ahí cómo operar. Se van aquí a Trade station. Pueden ir aquí a Sign In. ¿Ok? Y aquí pueden... Esto sería para open an account. Hoy creé un video. Voy a llevarlo aquí al canal. ¿Perdón? Aquí pueden seguirlo. Compartirlo. ¿Ok? Aquí en Videos. ¿Cómo abrir tu cuenta? También cómo hacer la compra y venta. Aquí hicimos un entrenamiento desde cero. ¿Cómo comprar y vender options? Cómo poner un spread. ¿Ok? Así que aquí pueden ir a este video paso por paso. Enseño cómo abrir una cuenta en Trade station. Y cómo emitir los trades ahí. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejemplos juntos aquí. Y pueden ir ahí a Stock Brokers Diagonal Compare. Ahí te dan una lista de más corredores. ¿Ok? Todos estos corredores te dan una cuenta práctica. O los fondos reales. Ahí puedes poner. Cuando creas tu cuenta real. Ya te crean también una de práctica. Para abrir la cuenta. Solo llenas la solicitud. Subes unos documentos de identidad. Un recibo de luz. Agua, teléfono. Un estado de cuenta bancario. Y ya tienes todo para poder negociar en la bolsa de valores. Y puedes conectarte a todas las principales bolsas de Estados Unidos. Como New York Stock Exchange. El NASDAQ. El American Stock Exchange. El NASDAQ. Podemos negociar con Amazon. Hicimos juntos la semana pasada. AVGO. Que es la que vamos a ver hoy. En el New York Stock Exchange. Puedes ver empresas como Chipotle. Como Boeing. Bank of America. JP Morgan. Que está empezando a moverse. Muy bonito. Y los mercados secundarios. Podemos negociar más de 800 empresas. Empresas. Incluyendo muchos de los ETFs. Y compañías extranjeras. Así que podemos negociar. Compañías como Toyota. Nokia. Vempel. Cada empresa tiene un símbolo. Así que por ejemplo. Si yo quiero ver las acciones de Apple. Ahí voy a APL. Si no me sé el símbolo. Porque muchos me dicen. Si no me sé el símbolo. ¿Cómo los encuentro? Baja CNBC. Y aquí puedes escribir. Por ejemplo. Si quiero ver. Netflix. Ok. Y pongo. Aquí Netflix. Y podemos ver. A la acción. Así que vamos a ver Tesla. Que hoy. Les voy a enseñar. Como lo habíamos alertado. Tesla. El viernes. Ganamos más de 200%. En. Del viernes al lunes. Hoy cerramos con enorme ganancia. Con Tesla. Amplificando. Las movidas. Así que ahí te dice. Tesla. T-S-L-A. Es el símbolo. Y cotiza en el Nasdaq. Ahora. Estos símbolos. Los necesitamos para ver. Los gráficos. ¿Verdad? Y estas son dos páginas. Que me gusta. Tradingview.com. Y investing.com. Donde podemos ver gráficos. De velas japonesas. Y las velas nos dicen. A qué precio abren. ¿Ok? Y a qué. A qué precio abre. A qué precio cierra. Así que por ejemplo. Tesla. Vamos a decir que abrió en. 200. Y cerró en 220. Se rellenaría. En verde. La mecha. Es lo más alto. Y bajo que ha llegado. Así que por ejemplo. Si llegó a 230. Y a lo mejor lo más bajo. 1.90. Ahí podemos ver el rambo. O puede ser al revés. Es que abrió. Ok. En 220. Y bajó. Cerró en 200. Y me dice lo más alto. Y bajo. En un periodo de tiempo. Ok. Así que vamos a ir al gráfico aquí. Vamos a ir al Tesla. Y voy a quitar todos estos. Lo voy a dejar ahí. Son los promedios. Pero podemos ver ahí. Este era el viernes. Cerró. En 1.97. Hoy abrió en 201. Llegó hasta 213. Y cerró en 209. Right. Tesla tuvo una movida. Desde el viernes. Right. Si juntamos. De 6%. Pero jugando las opciones. Miren. Tesla. Que lo habíamos hecho. Y. Ahí en el video. Les enseñé. Subí grabado ahí. El viernes. Miren como. Este era el trade. Que habíamos hecho. Ok. Habíamos bajado. Los 212 Tesla Calls. Uno puede jugar la acción. Pero miren lo bonito. De jugar la opción. Amplifica. Esta movida. Y lo hicimos juntos. Con todos los. Estudiantes. Este 212 Call. Que estaba en 3 dólares. Cerró en 6. Pero miren dónde llegó. Right. Este es el precio. De la opción. Right. Había cerrado el día. En 244. Y hoy llegó. A 800 dólares. Estamos hablando. 100 acciones. A 2. 84. Estaba. Un contrato. 284. Y hoy convertiste. De viernes. A lunes. 820. Por acción. Serían 820. 10 contratos. 2.800. Contratos. Dólares. Si compras 10 contratos. 8.200 dólares. Y la acción. Solo se movió. 6. Por ciento. Ok. Esa es la ventaja. De options. Que puede amplificar. Nuestras movidas. Ahora miren. Cómo sabemos. Cuál se va a mover. Una de las cosas. Que tienes que leer. Es lo que se llama. La oferta. Y demanda. Right. Y el mercado se mantiene. Dentro de estas zonas. Eliminando compradores. Y vendedores. Hasta que un lado se. Si aquí se acumula. Vendedores. Vamos a decir. De 200 a 220. En el rango de precio. Y aquí se acumula. Compradores. De 100. Vamos a decir. A 120. Una vez. Uno de los lados. Está eliminado. Quiere decir. Que por ejemplo. Aquí. Con esta caída. Vendieron. Todos los que querían. Cuando rompe. Ese rango. Tiene campo. Abierto. Así que vamos a ver. Varias acciones. Ok. Por ejemplo. La última. Hoy que vamos. A entrar de nuevo. Miren. AVGO. Esta fue una. Que había establecido. Esta zona. Y muchas veces. Estos patrones. Miren. Miren. Esta zona. Se establece. Por semanas. O meses. Miren aquí. Una. Dos. Right. De ahí. Tres. Pero miren. Como. Cada caída. Era más. Pequeña. Porque cada vez. Que llegaba. A este legar. Vendían. Y aquí. Vimos. Que liquidaron. Los vendedores. Y agarramos. La primera explosión. Porque esta es la. Una vez. Rompe la zona. Pero todavía. No hay vendedores. Aquí. Solo hizo un retroceso. Y vamos. Más. A la alza. Así que. Esta es una. Que podemos comprar. Las acciones. O. Podemos amplificar. La movida. Por ejemplo. Miren. AVGO. Y les voy a enseñar aquí. Uno de nuestros sistemas. Que te da las. Alerts. Para entrar. Que te va a incluir. En el. Un curso. Pero miren. AVGO. Ok. Podemos jugar. Por ejemplo. Un. 1800. Call. Y. Para julio. 19. Y cuesta. 2000 dólares. Este contrato. Yo creo que podemos convertir. 2000. A cerquita. De. 8. O 7. Mil dólares. En las próximas. Semanas. Y creo que vamos a ver. Un nuevo. Alto. Para convertir. Si llega aquí. Yo creo que convertimos. Esos 2000. A más de 6000. Que serían 4000 dólares. De. Ganancia. Con un trade. Y esto es lo que hacemos juntos. Todos los días. Este es un. Trade. Que lo pueden tomar. Voy a enseñar aquí. Cómo emitirlo. De Trade Station. Que esta es la que enseñé. Cómo. Pueden hacerlo desde cualquier broker. Ahí toma. Literalmente. Dos minutos. Una vez tienes tu cuenta. Pones ABGO. Escoges. El julio. 19. Expandemos. Los strikes. Porque no podemos. Estamos jugando. Esos strikes. Y aquí. Por ejemplo. Este es un contrato. Que costaría. 2000 dólares. Aquí lo podemos subir. Es decir. Estamos dispuestos a pagar. Máximo. 2100. Y aquí escoges. La cantidad de contracts. Y mandas. Ese trade. Este es uno. Que yo creo que. Va a ir. Y tenemos el efecto. Del split. Right. Que ya viene. Miren. El 15 de julio. Ya sea. Todo el mundo tiene que comprar antes del 11. Y te van a dar 10. Por 1. En las acciones. Right. Y regresó a nuestro lugar. Nos dio el pattern. Y hoy nos dio el patrón. Y habíamos ganado una vez. Cuando rompió ese zone. Similar al trade que les di. Que sigue. Hoy tiene. Hoy tengo bastantes estudiantes. Que me inscribieron. Este convirtió. 1500 dólares. A casi 10.000. En un mes. Con Eli Lilly. Y esto es una farmacéutica. Que deberían de estar. Vigilando. La semana pasada. Varios trades. Dio 50%. Y creo que Spotify. Todavía. Right. Solo con este pequeño spike. El viernes. El jueves. Nos dio casi 50%. Regresó. Y nos dio otra oportunidad de entrada. Yo creo que Spotify. Miren. La misma. Situación. Miren. Todavía no hemos visto la movida. Esto solo fue el pequeño spike. Pero con opciones. Todavía ese 325 call. Creo que nos va a pagar muy. Interesante. Hoy. Cava. Lo alertamos a todos los miembros. Como el trade de la semana. Que ya nos está pagando. Como enseñé. Ahí. En. Facebook. Lo venimos entrando. Desde aquí abajo. Y ya está empezando a moverse. Y nuestros estudiantes. Aprovechando bastante dinero. Estamos viendo. Acumulándose. Aquí. En. 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 Esto es un patrón. Que se repite. Miren. Enveria. Que hizo. Enveria. Antes. De la grande movida. Había establecido. Una zona. Rompió. El zone. Y. Una de las cosas. que puedes ver cuando rompe las zonas, cuando estos retrocesos cada vez son más pequeños. Rompe el zone. Ese es tu punta de entrada. Miren la movida que hizo. Igual que hizo Eli Lali, que lo acabamos de tomar. Miren como uno, dos, tres, cuatro. Uno que estamos vigilando. Miren Lockhead Martin. ¿Cuántas veces? Esto definitivamente es una zona de vendedores. Que si llegamos a romper esto, yo creo que la movida puede ser muy sostenida. Y esta es una que cuando se acerca a las elecciones, como es de armamento, definitivamente se pone, la empresa esta, se pone en el radar de muchos investors. Y esto tenemos cinco, seis retrocesos cada vez más pequeñitos. Ahí te está diciendo que ya los que vendieron, los que querían vender, casi ya todos vendieron. Yo creo que estamos listos para una movida, pero tiene que romper. Esta es definitivamente una que está a punto de moverse. Voy a regresar aquí a live. Saludos. ¿Cómo está rolando? Saludos. Tesla, ya tomamos ganancia. Vamos a esperar un pullback. Nos dio más del 200% desde que entramos y tomamos ganancia. Pero está haciendo un bello, hombro, cabeza, hombro. Queremos ver un pequeño pullback antes de reentrar, pero AVGO. Este está listo. Mientras mañana no abra como un brinco. Si abre el mismo lugar, hoy lo jugamos juntos en el club. Fue uno de los trades que vemos con los estudiantes que lo vamos a aguantar toda esta semana y la próxima. Este AVGO creo que nos va a pagar enormes este mes. All right. Así que esto es lo bonito de la bolsa. Siempre hay oportunidades. Nosotros te ayudamos a encontrar estos trades. OK. Esa es la diferencia de los que tienen éxito y fracaso. El que no saben lo que están haciendo. Mira mucho que tratan de adivinar. OK. No tienen el entrenamiento, la educación. Eso es lo primero. Yo llevo 20 años y todavía invierto cientos de miles de dólares en mis entrenamientos y educación. Porque una de las frases que yo he usado toda la vida es esta. mientras más aprendes más ganas. Lo que dice Warren Buffett. Y hay que cambiar los hábitos. Si ya pasaste medio año que empezamos la segunda mitad y sigues haciendo lo mismo el resultado va a ser igual. Nuestro método de enseñanza es el más completo. Cuando eres miembro te vamos a enseñar desde cero. Esto es como aprender a volar un avión. Si tratas de hacerlo solo muy probable estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. El próximo jueves y viernes julio 11 y 12 tenemos el intensivo de este mes. Todos los meses tenemos intensivos y lo bonito en estos intensivos que ponemos transacciones juntos. te vamos a enseñar cómo ganar durante estas clases y todos los días en mi opinión esta es una parte más todos los días vemos las mejores trades. Por ejemplo Tesla lo vimos juntos el viernes con todos los estudiantes. También tuvimos BKTX que nos dio más del 100% también del trade que hicimos y todos los días hay oportunidades yo y mi equipo te encontramos los mejores trades y lo hacemos juntos en el trading en vivo. Esas clases quedan grabadas todos los días te alertamos las mejores oportunidades solo tienes que copiar los trades te damos intensivos todos los meses y te estoy incluyendo tres softwares el dashboard que te encuentra oportunidades para entrar y salir en el mismo día el Seasonality Trader software por ejemplo Amazon una de las razones que habíamos comprado es encima que tenía el patrón porque de junio 17 a julio 26 Amazon había subido 9 de los últimos 10 años ok y este año lo hizo de nuevo y se los di aquí cuando estaba aquí en el chat dijo que venía y les di la opción que convirtieron 1000 a 6000 dólares y se los di gratis aquí en el en el channel solito con esa transacción hubieran pagado la miembrosía por vida miren los estudiantes en el último entrenamiento que hicimos en mayo hicimos el de junio y ahora viene el de julio así que tiene 12 intensivos todos los años encima que todos los días estamos viendo trades juntos miren los estudiantes 112 mil 5 mil 3 mil a 27 mil 35 mil esto fue lo que con una estrategia hoy con Cava y no no ha empezado ni a moverse y un estudiante ya me mandó que ganó 30 mil hoy hoy el neto está con otras posiciones 4 mil el profit and loss esto fue en una transacción ok y Tesla se lo había puesto aquí a todos para aprovechar vamos a ver cuánto me van a mandar aquí cuando ganen con AVGO Spotify tuvo varios que ganaron solo en el primer día 50% y todavía creo que Spotify tiene un buen espacio para crecer aquí así que incluimos este Seasonality Trader Software y el PlatformX que te da los buenos puntos de entrada encuentra las acciones por ejemplo una de las con un click puedes buscar las acciones más fuertes en tendencia miren AVGO encima que está saliendo nuestro zone miren la última vez que nos dio la entrada diciendo todo alineado este es un software que lo monta sobre que lo creamos por ustedes normalmente solo este software lo hemos vendido en 3995 así que tenemos el programa todo lo que necesita las clases vemos trades juntos todos los días el Seasonality Trader Software el Pro Trader Software el PlatformX que solo con el trade de Amazon que encontró el Seasonality Trader y Tesla ganaste mucho más de esos $5,000 porque Tesla también otra razón que habíamos comprado Tesla miren aquí estamos en el mes 9 de los últimos 10 años esta es la mejor época empieza desde mayo junio todo junio ok y tenía el bonito pattern hay ciertas acciones que repiten una que sube las primeras dos semanas de julio que la vamos a aprovechar también en Walmart aunque hoy la alertamos juntos con los members así que un valor más de $22,000 no van a pagar ni cerquita tenemos la membresía hasta el 4 de julio que lo extendimos pago único membresía por vida así que pueden ir ahí aprendabolsa.com hacerse miembros dale el click aquí si van aprendabolsa.com ok aquí está pueden poner la tarjeta de crédito hacerse miembros por vida si están en Estados Unidos tienen la membresía de Afterpay muchos estudiantes cogen y pagan 100-200 al mes porque Afterpay te lo financian o lo pagan de contado aquí un pago y eres miembro por vida es que solo con el trade de Tesla o el de Cava habrán ganado más de que la membresía por vida eso es lo bonito de nuestro curso no toma mucho tiempo para tú pagar tu membership muy probable con ABGO que voy a repasar la entrada van a ganar mucho más que la membresía y voy a dar un enorme bonus a todos los que entren hoy les voy a dar el programa donde tú manejas nuestro capital te damos una de nuestras cuentas de 25.000 y lo que tú generes te quedas con el 90% no los 25.000 lo que ganas sobre los trades así que si hubieras puesto el trade de Tesla ganaste 12.000 dólares tú retiras 11.250 así que no solamente vas a ganar con nuestro capital ganas con tu capital también normalmente este programa del trade funder tiene un costo tienen aquí options trading tiene un costo de 399 al mes ok todos los que entren hoy se los voy a incluir sin los 399 al mes quiere decir que se están ahorrando más de 4600 dólares y no solo ahorrarse cuántos retiros van a hacer con nuestro capital así que el riesgo más grande que tienen es no tomarlo te estoy dando todo lo que necesitas tienes cero riesgo estamos dando nuestro capital invertir 2500 dólares en tu futuro tienes cero riesgo tienes riesgo cuando lo gastas en un teléfono o un televisor que no te da retorno que muchos gastan mucho más o unas vacaciones es mejor invertir en tu conocimiento y el mercado pague tus vacaciones invertir 2500 dólares en tu futuro eso tiene cero riesgo miren los estudiantes los que tomaron acción ganando 21 mil 17 mil 13 mil 86 mil todos los días recibo estos mensajes miren la semana pasada voy a regresar a mi facebook tengo tantos posts miren un estudiante job él metió me posteo en mi wall es lo que me da motivación enseñando a personas pero miren la semana pasada todos los días recibo comentarios y me encanta escuchar lo que hacen mis estudiantes aprovechando estas tácticas yo y mi equipo tenemos un equipo más de 20 personas que estamos buscando los mejores trades ahí pueden ver uno de nuestros salones también de trading aquí miren este estudiante me ahorro de tiro 1200 dólares cerrar el trade quiero ir hace dos semanas de pdd que estamos dentro los aquí lo que es llevarlos aquí en post estamos ahí de la semana pueden seguirme en Facebook también Vicente Luz aquí estamos miren aquí otro estudiante gracias a tu técnica es rentable este estudiante 20 mil en Tesla miren este estudiante Carvana 11 mil 500 que fue el trade de la semana otro estudiante ALF que también fue el trade de la semana 16 mil miren este estudiante 1800 miren este estudiante comentando que él también había tomado trade 2500 en dos días esa es la importancia de tener el conocimiento hoy con CABA ya iban ganando así que ABGO estamos haciendo ese 1800 call y aquí ponen cuántos contracts ya lo pueden dejar mandado ahí boom en su cuenta y esperamos unos días yo creo que esto vamos a de aquí a julio 11 el próximo jueves y viernes creo que vamos a tener enorme profit en ABGO se puede ser desde cualquier país tengo estudiantes en 53 países en qué país estás rolando hay bastantes brokers los seasonality Walmart tiene muy bonito seasonal Amazon tiene muy bonito season Amazon tenía pero ya aprovechamos esa movida y Tesla también tenía seasonality que son épocas donde se repiten los patterns y con la membresía te incluimos el software que te encuentra estos este mismo software con un click ya sabes todos los que se mueven si tenemos bastantes estudiantes en Argentina que aprovecha tenemos Colombia todo Centroamérica Estados Unidos España que aprovechan y eso es lo bonito del club de bolsa que encima que vemos es una comunidad que tenemos más de 896 miembros que tomamos trades juntos todos los días así que una vez es miembro pero es parte de esa comunidad y muchos de los estudiantes a veces encuentran los trades porque están usando las mismas tácticas así que ahí pueden hacer inscribirse si quieren ser miembros de la comunidad tener acceso a todas las herramientas como digo tenemos el promo un pago único y eres miembro por vida y te estoy dando nuestro trade funder donde puedes manejar 25 mil de nuestro capital tenemos ya muchos estudiantes que pasaron el examen y ya tienen el capital de nosotros algún contact sí aquí está nuestro whatsapp pueden hablar con nuestros agentes inscripción haces click aquí te lleva directo al whatsapp y nos puedes hablar ahí alright así que ganemos juntos bendiciones a todos y nos vemos mañana en el club de voz a todos los members ganemos juntos vigilen ahí AVGO creo que nos va a pagar enorme este mes ahí pueden hacer la membresía por vida eso